¡Hola mis caliopeños! Bienvenidos a otro vídeo más. Antes de empezar el vídeo quiero recordaros que tenéis debajo el botoncito de suscribiros al canal, podéis activar la campanita para que os llegue una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo y también os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme por cualquiera de ellas por twitter por instagram o por facebook bueno os quiero contar en este vídeo que la revista diez minutos durante todo el mes de agosto va a traernos un regalito podemos comprar la revista solo o podemos comprar la revista más el regalo en este caso nos van a traer cada miércoles la revista diez minutos con un libro de la autora megan maxwell en otras ocasiones también ha hecho lo mismo la revista diez minutos ha regalado algún libro de esta autora y en este caso durante todo el mes de agosto vamos a tener varias entregas cada miércoles una entrega nueva un libro nuevo la primera entrega que va a ser el 7 de agosto es sobre el libro adivina quién soy este libro trata de una mujer que trabaja de cantante en hoteles de tenerife está soltera vive rodeada de su familia tiene una vida en cierto modo acomodada pero le gusta experimentar cosas nuevas y decide adentrarse en el mundo de los intercambios de pareja en uno de los bares que frecuenta conoce a un italiano que le enseñará que el sexo va mucho más allá de lo que ya conocía hasta ese momento un año más tarde se traslada a barcelona comienza a trabajar de camarera en un crucero de vacaciones donde conoce a un atractivo empleado de la sección de mantenimiento que con el que apenas cruza pocas palabras lo que ella no sabe esta protagonista es que él la observa más de lo que cree y aunque los malos entendidos surgen entre ellos hacen que piensen lo contrario la atracción que sienten estos dos personajes se les hará encontrarse y compartir un sinfín de juegos morbosos divertidos y sensuales el 14 de agosto vamos a tener la revista con el siguiente libro que se llama sorpréndeme en la que yo es un atractivo abogado aquí en la vida siempre le ha sonreído es un hombre ardiente pero alérgico al compromiso le encanta disfrutar de la compañía femenina pero para sus juegos sexuales melania es una mujer de acción es piloto del ejército americano y está acostumbrada a llevar una vida al límite sin embargo su principal misión en la vida es luchar como madre soltera para sacar adelante a su hija cuando el destino pone a estos dos personajes cara a cara la tensión entre ellos se hace evidente y el principio es muy difícil pero lo que el comienzo fue de forma hostil poco a poco se irá convirtiendo en una atracción irrefrenable el 21 de agosto tenemos un libro que se llama las guerreras maxwell es la primera de una de la trilogía que ha escrito se llama deseo concedido y habla sobre lady megan phillips que es una joven y bella luchadora que tiene a su cargo a sus dos hermanos pequeños su vida no ha sido nada fácil por lo que tiene un carácter de auténtica guerrera que no se doblega ante nadie tenemos también como protagonista el highlander ducan marrae que es más conocido como el halcón un hombre acostumbrado a liderar ejércitos librar batallas salir misterioso de todas ellas junto a su clan y coincide junto a lady megan phillips en el castillo de dustenfach para celebrar un enlace de un amigo en común y se encuentra con el mayor reto de su vida alguien con quien no está acostumbrado a lidiar este hombre lady megan phillips es una morena que no tiene miedo a nada asombrado por el descaro y limpietud de la joven el alcohol no puede apartar sus ojos verdes de ella y tras hacerle una promesa al abuelo de la muchacha se ve unido a ella en una boda que durará un año y un día el 28 de agosto nos entregan con la revista el libro oye morena tú que miras que es una divertida comedia romántica la protagonista es una romántica empedernida que bueno pues le han roto el corazón varias veces los hombres y después de varios desengaños se promete a sí misma que no va a consentir que le hagan más daño se considera una mujer relativamente feliz trabaja como repostera tiene buenas amigas y una preciosa hija la que adora en cuanto a los hombres ella lo que decide es disfrutar de un sexo divertido con ellos y poco más aunque conoce a través de una amiga a un jefe de seguridad que hace que se le acelere el corazón cada vez que lo ve pero ese hombre es esquivo en lo que se refiere a relaciones y no repite nunca con una misma mujer cada vez que se encuentran tienen siempre de cierta atracción y corriente entre ellos pero después de todo no sabemos si repetirán algún día y el 4 de septiembre en la última entrega es el libro el día que el cielo se caiga son dos protagonistas alba y nacho que se conocen desde que eran niños siempre han sido bueno pues muy especiales y han conectado muy bien y aumenta esta conexión con el paso de los años a medida que crecen hasta que ella se casa y se distancia de él nacho se marcha a londres allí encuentra el amor de su vida pero luego enviudará lo perderá debido a una enfermedad cuando se reencuentran se crea una unión irrompible pero al cabo de poco tiempo alba descubre que nacho también está enfermo en su afán por ayudarlo a luchar contra bueno pues ese final que va a tener nacho alba conoce a víctor y lo que en un principio no son más que encuentros fortuitos se acaba convirtiendo en un amor incondicional que le permitirá superar sus miedos e inseguridades y esto ha sido todo en el vídeo de hoy os he querido hacer un resumen un poquito de cada libro para que veáis cuál os puede interesar más o si queréis varios y ya sabéis que los miércoles a partir del 7 de agosto lo tenéis disponible con la revista 10 minutos por 4,95 un besazo caliopeños chao